La estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la república ha dado el resultado positivo logrando que El Salvador deje de ser considerado como uno de los países más violentos de la región y pasa a ser un ejemplo a seguir para las demás naciones. El Salvador se ha vuelto un ejemplo a nivel internacional en el combate a las pandillas. Es la lectura del diputado de Nuevas Ideas, Carlos Bruch, quien señala que esto es producto de la aplicación del régimen de excepción y el plan control territorial. El país ya no tenga ese feo pedestal que tenía antes de ser de los países más inseguros del mundo. Ahora por el contrario, ahora está dándose que nuestro país está tomándose como ejemplo. El legislador agrega que ahora el gobierno sí está trabajando para llevar seguridad a las familias, contrario a lo que hicieron los gobernantes de ARENA y el FMLN. Aquí se encubría a todo delincuente, incluso entre ellos mismos se encubrían y también a los terroristas y entonces no iba a ser nada, pero hay un plan control territorial estratégicamente planteado con sus fases ya en acción, faltan algunas. La implementación de estas políticas de seguridad ha logrado que más familias tengan tranquilidad y hay un respaldo de los salvadoreños que residen en las comunidades que fueron asediadas durante décadas por pandillas. El territorio nos lo dice que es necesario seguir con esta estrategia por parte del presidente de la república, es algo que viene a complementar también un plan control territorial que ha tenido frutos, nosotros lo decimos, no es coincidencia los 140 días en tres años de gestión sin homicidios que este país lleva. Los parlamentarios expresan que la asamblea seguirá brindando las herramientas jurídicas al gobierno para continuar en el combate de estructuras criminales a fin de salvar la vida de más salvadoreños. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador.